Hace poco me dijeron que las cosas hay que meterlas bien adentro para que puedan fluir. Del amor más amistad, de los tiempos en que duermes por el día, con el mismo garabato que dibujo entre los tracos, un perfume imperfecto tan barato, seguimos sin saber, seguimos sin saber de ingrato. Seguimos sin saber, seguimos sin saber, qué extrañar. Vaciamos los bolsillos de la arena de estrellas para ver cómo escribías cuentos chinos. En las hojas de un diario, en mis pones de hace años, con la letra de un idioma imaginario. Seguimos sin saber, seguimos sin saber, seguimos sin saber, qué extraño, qué extraño, qué extraño. ¿Qué extraño? Nofenamo Nofenamo No hay que olvidar, quizá desaparezca Y te marches por donde te apetezca Mientras sigo donde la mañe Por mi fuera está el diablo Que esperan con sus calles desbazados Subimos sin saber, subimos sin saber Qué ingrato Subimos sin saber, subimos sin saber Qué extraño, qué extraño, qué extraño Qué extraño, qué extraño, sí, qué extraño Qué extraño, qué extraño, sí, qué extraño Te extraño, te extraño, si te extraño Te extraño, si te extraño